En la parte de obras públicas, bueno, tenemos ahí ya realizado el tema de asfalto que se hizo todo un microaglomerado en 18 cuadras, ya está terminado también, eso ya quedó todo listo, esa gestión había sido hecha con nuestro gobernador, Carlos Berna ya hace un año y medio más o menos, donde cumplió. Sí, nosotros lo asesoramos a Vialidad, va, asesoramos, vino Vialidad, hizo una revisión de la escuadra que estaban muy deterioradas, se hizo ahí enseguida un relevamiento a las mediciones y lo que había que hacer, en el cual hubo dos, tres cuadras casi que hubo que levantarlas completamente porque estaban muy, muy rotas, muy en sí, ya en pozos eran directamente, así que vinieron, hicieron las mediciones, todo lo que tenían, cómo iban a tener que hacer el trabajo y bueno, quedaron bien asfaltados, en muy buenas condiciones, la obra se comportó muy bien, así que bueno, contento como intendente de tener el pueblo en sí estéticamente bien, bien como tiene que ser prolijo, arreglado. Yo digo que la provincia de La Pampa hoy, pueblo que vos veas, es un pueblo que está ordenado, muchísimos intendentes tienen su pueblo ordenado, limpio, en la parte de obra pública también están trabajando continuamente.